Muy buenos días a todas las compañeras y los compañeros de los medios de comunicación. A continuación le iremos un comunicado que creo que es de interés público. Desde el inicio de nuestra gestión, la Fiscalía General del Estado de Veracruz se impuso como unos objetivos prioritarios llevar ante la justicia a aquellas personas que como servidores públicos llevaron a Veracruz a la crisis más profunda de la que se tenga memoria. A aquellos que utilizaron los recursos públicos para enriquecerse de forma ilegal a costa de las necesidades esenciales de los ciudadanos como la salud y la educación. Afectando a la población más vulnerable, entre ellos a los niños y niñas, personas con algún tipo de discapacidad y personas mayores de edad. Por tal motivo, como ha sido público, se han llevado a cabo múltiples investigaciones vinculadas a casos de corrupción ocurridos durante el periodo en el que el C, Javier Duarte de Ochoa, se desempeñó como gobernador del Estado de Veracruz. Es tal el número de denuncias presentadas y de conductas ilícitas presuntamente cometidas que la Fiscalía General, a mi cargo, se ha visto la necesidad de aumentar el personal y dedicar mucho de nuestro tiempo y esfuerzo al esclarecimiento de estas conductas ilícitas cometidas en agravio del pueblo de Veracruz. Esto hasta llegar a determinar varias de las carpetas de investigación y así poder presentarlas ante los jueces competentes para obtener las respectivas órdenes de aprehensión. En este sentido, la Fiscalía ha logrado obtener y ejecutar órdenes de aprehensión en contra de exervidores públicos de los más altos niveles de ese periodo gubernamental, incluyendo al propio exgobernador Javier Duarte de Ochoa, quien se encuentra ya vinculado a proceso por diversos delitos del fuero común y algunos del fuero federal. Así también como a diversos exsecretarios de despacho, quienes también enfrentan procesos penales, lo que constituye un hecho sin precedente en nuestro Estado, el combate frontal a la corrupción hasta llegar a sus máximos responsables, sea quien sea. Dentro de las investigaciones abiertas por hechos de esta naturaleza, están las denuncias presentadas por la probable existencia de daños contra el patrimonio del sistema para el desarrollo integral de la familia del Estado de Veracruz, conocido por sus siglas como el DIF. El día de hoy, quiero informarles que se ha logrado determinar que recursos de esta institución se utilizaron para suscribir y pagar contratos de compra-venta con por lo menos seis empresas inexistentes, mejor conocidas como empresas fachadas o empresas fantasmas. Ello para la supuesta adquisición de equipo médico, productos multivitamínicos, sistemas de purificación de agua, sistemas de captación pluvial, sanitarios biodegradables, artículos electrodomésticos, paquetes escolares y otros, sin que exista dato o evidencia alguno de que estos efectivamente se hayan entregado a la población vulnerable que debiera atender esta dependencia. Por el contrario, sólo se justifica el pago entregado a estas empresas presuntamente fachadas. Hasta el día de hoy, se cuentan con datos de prueba contundentes que acreditan un daño patrimonial al DIF y al gobierno del Estado de Veracruz por un monto mayor a los 112 millones de pesos, aunque quiero ser preciso que este no es el total del daño causado, mismo que podrá determinarse con total precisión en la etapa procesal correspondiente, ya que la investigación continúa sobre múltiples contratos otorgados y recursos públicos ejercidos dentro de dicha dependencia con la misma mecánica, contratación a través de empresas fantasmas o empresas fachadas. Ante la gravedad de los hechos y el cúmulo de las pruebas que obran en la carpeta de investigación FGE diagonal FIM diagonal 045 diagonal 2017 y por lo menos cinco más de estas acumuladas a esta carpeta, el pasado viernes 25 de mayo, un juez de control del fuero común consideró la existencia de elementos suficientes para acreditar que estas conductas presumen la comisión de un hecho delictivo, por lo que giró la correspondiente orden de aprehensión en contra de quién y quienes presumiblemente ordenaron los actos ilícitos que redundaron en el daño patrimonial ya señalado. Por lo que con base en el contenido del artículo 106, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Fiscalía General del Estado de Veracruz hace público lo siguiente. Primero, se ha librado orden de aprehensión en contra de la C. Carime Macías Tubilla y o Carime Macías de Duarte, como presunta responsable de un hecho que la ley sanciona como delito, mismo que generó un daño patrimonial al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, por sus siglas DIF, por un monto superior a los 112 millones de pesos. Dos, se tiene conocimiento que la antes señalada, desde hace algunos meses, abandonó nuestro país. Por ello, en las siguientes horas, la Fiscalía General del Estado solicitará a la Procuraduría General de la República el establecimiento de una lecta migratoria y publicación de una ficha roja para los efectos de la búsqueda, localización y detención en el extranjero con fines de extradición de la señora Carime Macías Tubilla y o Carime Macías de Duarte. Tres, en el curso del proceso penal, se seguirán aportando elementos que permitirán acreditar el monto total del daño patrimonial, así como la responsabilidad de cualquier otro involucrado en estos hechos presuntamente delictivos. Cuatro, la Fiscalía General del Estado de Veracruz llevará a cabo todos los actos jurídicos necesarios para recuperar el dinero público desviado para fines distintos a los cuales debió destinarse. Cinco, desde aquí exhorto a cualquier particular, cualquier servidor público y también al Gobernador del Estado de Veracruz para que en caso de contar con datos, noticias, evidencias o cualquier otro indicio que permita el descrevecimiento de este o cualquier otro hecho y que nos lleve a la detención de la persona ya citada, los haga entrega a la Fiscalía General para que por la vía jurídica correspondiente se integren a la solicitud que presentaremos ante la Procuraduría General de la República para la detención y extradición de la C. Carime Macías Tubillas o Carime Macías de Duarte. Por lo que se reitera que la Fiscalía General del Estado de Veracruz utilizará todos los recursos a su disposición para lograr la ejecución del mandamiento de captura en contra de Carime Macías Tubillas y o Carime Macías de Duarte. Y se continuará integrando las investigaciones sobre actos de corrupción para asegurar que los responsables no queden impunes y que el daño sea reparado a Veracruz, que exige y merece que se haga justicia. En Veracruz se cumple y se aplica la ley. Muchas gracias. 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 Gracias.